y bueno que estamos con otro vídeo más gracias a usted amigo que está siempre en fiel sintonía de go play por aquí me acompaña laura mariela noemí y andrea este karen y caro así que ahorita puras muchachas y por eso es que me equivocan amigos ya después ya después de que hablando de equivocaciones te ha pasado que estás con tu macho y le menta estuvo del otro nombre nunca me ha pasado así de verdad y es que una vez hace años por eso que ahorita vamos a estar acompañado con el papá de holka y yo como puede la verdad y estar en el grado de alguien antes que ustedes ya saben llamar y en algunos vídeos y es cierto yo pues me equivoqué como algunas dos o tres veces yo lo mencioné el nombre de bueno cuál fue la reacción de tu hombre a esa hora pero bueno vamos a equivocar antes de seguir vamos a decir que este pues si hay niños fue allí que lo maneja tres cafecitos y para que no vayan a pensar mal pero tampoco vamos a hablar muy muchas picardillas bueno simplemente se molestó si Ramón pasó la tarde de injusto conmigo pues ya la noche lo contentaba noemí sería que a la hora bueno voy a decirlo así a la hora que lo estaba pensando estaba pensando en él en el otro o sería que te equivocaste solo por decirlo una vez o así que le iba a besar mariela fíjate que te voy a decir algo mariela ya le ha pasado yo cuando me equivoco le digo karen a la caro yo no estoy pensando en la karen yo yo me equivoco solo por así bueno entonces noemí si estaba pensando este cuando lo desea pues le gustaba x persona si es que esa x persona yo me enamoré yo me enamoré y la verdad fue un amor de niñez que uno no olvida la fase oción jamás lo voy a decir es un amor que queda penetrado y ahora ya no aunque yo sé que tal vez como no sea agarrando así como un palito y viendo a ver si todavía salen la chesquita bien que tal vez entonces si ya te pasó pero igual y él nunca te mentó nombre de alguna otra mujer o no específicamente en lo que el corto no otro no el último una vez y donde estamos peleando pues que has peleado más seguido con la otra y se equivocó y me dijo a mí y me mencionó el nombre de la otra pero son momentos son momentos ahorita te lo voy a preguntar a vos ya te voy a bajar de ahí a ver mira karen ha pesado algún novio te lo voy a decir ha pesado va y cuando lo estás besando le mentas el nombre de otro te ha pasado digamos que me estés besando a mí mente a mencho a kike oa simba bueno ya te ha pasado porque no has hecho lo has hecho porque estás pensando en otra persona porque estás pensando en otra persona no pero no te lo he dicho todo el nombre sino que así como como timbi como que se corta y a vos no te han dicho el nombre de otra persona cuando estás tan besando no no andrea hola ya le ha pasado eso a usted o simple o bueno lo voy a poner que bueno porque usted está un poquito más pequeña no voy a poner que la está empezando le están platicando con ustedes se la están queriendo enamorar y le dicen el nombre de otra persona o está texteando ajá está texteando y le mandan a decir algo otra cosa y le ponen a bol amor y no para él ahora como está la tecnología en los teléfonos nocivos escriben solo no sé que no, ni una vez ni al revés ni al derecho y a laura tampoco es que ustedes también pequeñitas ahorita están bien chiquititas bueno por aquí creo que sí aquí aquí ha pasado más de algunas dos tres veces bueno a mí si ya me ha pasado con una persona pues le he mencionado como tres veces el mismo nombre pero no es que esté pensando en él no que ve que sale una plática y de repente se me queda el nombre o si estoy peleando como si porque yo anteriormente sólo peleando hoy día va entonces cuando estoy peleando pero va que uno a veces no lo hace porque específicamente esté pensando ahí opino igual que la porque a mí se me ha salido nombre y nada de otra persona te molestaría pues si alguien te hiciera eso pues pues no porque diría que tal vez lo mismo le pasa o a menos que esté pensando en ella tal vez no se va igual porque allí no si a vos te pasó le puede pasar a él y Mariela a mí no Ramón nunca te han mentado el nombre de otra persona no específicamente hoy que estés acompañada con René no que antes no nada nada a usted mi mamico tan enojada me es el nombre de todas manos de mí a mi novio novio empezando ah no porque si tengo un repertorio de obo yo me cambio el nombre Angelina este como más Mariela 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 Raquel si Raquel sí pero me llamaría y te dicen también Gloria si la Gloria si esas son cositas que pasa no hay cosas también que pasa esto que digamos que a la cara le cae mal una ahí chava ajá y vengo yo y le menciono le digo pues si vos y el nombre eso si la verdad bueno pero aquí hay gente y pues aquí creo que no ha pasado que por un nombre así se hacen un pleito y ahí hasta separación solo por el nombre jajajajajajaja jajajajajaja yo ya digo que ya se puede seguir ¿Pero ya con el corto también? ¿Falta de qué? ¿de comunicación? bueno o tal vez una vez si pero que te lo está inventando cada rato ajá y ahí está más difícil la cosa y ahí está y le provocan tales celos a uno si es que si como vas a creer que no esta Olga no es celosa no la Olga no yo soy celosa pero no la demuestro, cuando me enojo si ahí si todos me dicen tu cara porque cuando me enojo si quieres yo te diga, yo te tengo cara la cara constante y de repente le mete el espíritu malo y en pie ajá si se le enojo ¿como le pido? yo te lo hago con esto, sentada yo me voy a una fiesta todo sentadita pero eso eso tranquila de repente le hacen mira Karo esa es una enfermedad si la verdad es que esa es una enfermedad ajá bueno dicen que cuando uno es así porque es tiene una enfermedad que se llama bipolar yo soy una yo a veces estoy contenta estoy todo pero de repente tengo mi ratito es como de cambio no puedo estar contenta con una persona y de repente como que pago un airecito ya me cambio ¿quién de ustedes sabe fingir el enojo? eso me recuerda algo a mí que estés enojada y puedas andar contenta pueda sonreír yo trato de fingirlo pero siempre me conto siempre siempre te nota pero trato de decir no estoy enojada y me dice la conozco o sea que se enojada no pero igual no pero cuando anda triste no se le nota la maitra no no llora la dicha que no hay de todo lloramos de no solo la caro fíjate que bueno yo soy de una persona que yo puedo andar enojado con todo pero si con ustedes no ando enojado yo con ustedes voy a estar contenta yo lo sé eso es otro don Ramón yo tengo eso que en el que yo puedo andar el corazón a veces destrozado pero eso lo ando solo yo pero yo no porque tenga mis problemas yo lo voy a llevar a la rata sola yo puedo andar corriéndome platicando y bromeando pero solo yo sé cómo ando por dentro eso sí eso sí a mí lo que no me gusta es que me digan ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? cada rata hijo de madre y como a uno no le contesto y como a uno no le va a contestar no pero si hay una cosa que le dije nada bien yo sé que tenes algo decime, decime ay caro que no me conocen Sipota creen que ustedes supongamos vamos a hacer un supositorio la caro fue novia pongamos mira vine yo me fui con otra persona creen que la caro pudiera con la karen mejor con vos la karen está en otro mundo ahorita a ver que mira vaya creen que pudiéramos convivir los tres después como buenos amigos viviendo siendo ella mi ex mire yo siento que sí don Ramón porque lo que no como decimos como decimos el dicho pues lo que no fue de uno pues deja lo que sea de otro pero no 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 yo me sé de otro que no por tu daño no te hace daño no yo me sé de otro que ahí depende como quedan las cosas y quedan como amigos y pueden convivir los tres pero pero yo siento que se podría pero que usted no se de cuenta por ejemplo yo no me de cuenta que usted me dejó específicamente Ranoi pero no yo digo supiendo sabiendo oye caro yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo porque ya estoy viejita así o que pero la verdad si ay si ya pero la verdad si vaya supongamos que don Ramón tenga dejado a vos por mi no tal vez don Ramón ha visto en mi lo que vos tal vez no tenes vaya entonces vos como consciente consciente vas a decir bueno si yo tal vez no lo hice feliz que seas feliz con él no ah bueno la mentira va que no va que no no se puede no no ah bueno claro está mal está mal está mal porque porque holga 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 que no dijiste que ibas a compartir con todo este no es el mío exacto y lo peor y no vos te le ibas a comer bueno que yo no va a decir que va a ser la amiga no pero como como vas a intentar convivir con él si y con ella no si el que te dejó por ella fue él no fue ella ajá ahí está complicado pero igual usted bueno si él me habla pues a veces uno de mujer con los unos y con el otro bueno bueno la Karen dice que quiere opinar dice no lo he entendido lo has entendido no sé yo estas hipotas creo que esta enamorada llamando a Karen a la tierra yo te voy a decir algo dígame yo tengo un caso de que por lo menos sepa con mi ex que es papá de holga con él pues él se buscó otras tres mujeres más que hombre entonces digo yo y él sabrá porque también y la verdad yo no le dije ay que ojalá te moras yo le dije ojalá la holga fue testigo cuando le dije te deseo lo mejor le dije que con tres lo que conmigo no lo conseguiste pues que te vaya bien porque yo ahí traía a las mujeres de él a que conocieran a Olga o conocieran a mis hijos yo no le iba a contestar yo le diga una pregunta pero él no se arrepentió de haber tocado otra vez parecía yo que no parecía yo que no quien sabe y el que da risa que la condena claro por ejemplo por ejemplo si a mi me deja digamos digamos que René me dejara pero ajá pero si yo ya no lo quisiera pudiera convivir con él y ella pero que yo pero si yo todavía queriéndolo no no yo siento que si no se puede yo no pudiera convivir con él yo si tuviera mi ex cerca yo no no la tentación no no decime que 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 iba a decir Mariela nada que bonito ella lo pensó yo también lo pensé pero yo casi lo dijo que pasó si nada en frente en frente no levanten falsos testimonios la calle no sabe eso yo no es la luna yo no soy la luna yo no soy la luna una pedrada tíngale por favor yo no se estas hipotas porque no opinan ellas saben lo mejor tal vez no entienden el tema o no les gusta platicarlo no se puede no se puede bueno se cierra el tema este pues yo hubiera querido que todos ustedes me preguntarán lo que yo les preguntaba a usted pero este vídeo se cierra pero antes de despedirnos siempre acordarnos que estamos allí pues según como podemos decir una campaña para recaudar fondos con carmelo para carmelo porque él está pues para que se someta a un tratamiento de una operación así es así que y amigos que comenten sobre el tema sí claro usted dice que no puede convivir con la pareja de su ex pero si yo todavía la quiero pero si no lo quiero hasta podemos dormir en la misma cama convivir es una cosa y vivir es otra podemos estar en aquellos juntos y nosotros bueno así que bueno saluditos para todos los amigos y recuerde si usted tiene el corazón grande y quiere compartir sus bendiciones allí para una noble causa como la es la operación de carmelo puede hacerlo contactándose con cualquiera de nosotros o tanto como los vídeos que se están haciendo y anteriores en vivo pues allí ya ustedes podrán hacer sus donaciones así que no hay excusa y si usted no tiene dinero pues hay algo muy valioso también que son sus oraciones recuérdense que con dios todos lo podemos nos vemos en un próximo